Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Androga Llamado Power Rangers All Stars Vamos a empezar Eligiendo el servidor De momento el slowdown disponible, confirmamos Y nos conectamos el servidor Vemos como ahí está cargando todo Y entrando ya la partida Esperemos que La carga no sea demasiado larga Generalmente las primeras veces Suelen ser las que más tarda A ver, ahí estamos Vemos que los gráficos no son los mejores Me imagino que luego Nos los dejarán modificar Sea un poquillo pixelada la cosa Vemos ahí, velocidad por 2 Automático Daño Marcamos para usar la habilidad Lo mítico Modo automático En principio, modo automático A ver si me lo dejan sacar No, no me lo dejan sacar Lo que sí lo tal es poner por 2 Para que vaya más rápido Bloquearlo durante el tutorial Vale Vemos aquí también nuestra barrita de vía De momento nada Parece que podemos invocar A 3 robotitos de estos Todos Aquí, vale Para focusear La habilidad ya está lista Vale, también nos dicen Bloqueado durante el tutorial Grandote fuera Y a seguir Bosecillo Ahí está la jefa A ver si me dejan seleccionar a todos Y focuseamos a la jefa Y focuseamos al robotito Ahí lo tenemos Ahí está el transformer listo Habilidades que nos dejan usar Y bosecillo fuera Y en movimiento A ver si esto ya está Yo voy a saltar las conversaciones Rapidito Y cargando Ya está Ya ha empezado cargando Desde el 50% Así que ya debería de empezar A cargar más rápido Ya nos lleva a la pantalla principal Energía 66 0 gemas 14.500 monedas 0 de amistades Mercado Parece que hay un par de cosas pendientes De reclamar Y del menú hay otra cosilla A ver Vamos al mercado Para invocar Vemos aquí De cristales Y de orecios Nos da uno Fortalecedor de equipamiento Y tenemos para atrás Al ranger Parece que de momento Nos dan a estos dos De dos estrellas Y una estrella Seleccionamos el arma Vemos las monedas Que nos cuesta No tenemos muchas Tampoco Cerramos Y para atrás A ver Regresamos Otra vez por aquí Fismo Confirmamos Confirmamos No hay más De momento Vamos a los rangers Vemos ahí El negro este De dos estrellas Para atrás Y misiones Vale Ahí tenemos nuestra primera misión Modo campaña No nos dejan por el momento Tocar el tema de las opciones Para ver si podemos Mejorar el tema de los gráficos Vemos que podemos llevar Hasta cinco personajes Vemos los juegos Detrás nos pone El poder de ataque total De nuestros personajes Y nos vamos para atrás Vale Ocho de energía que nos consume Vemos arriba Tenemos sesenta y seis Venga Vamos Y ya por ello Me dejanse tocar El por dos Bien Yo debería dejar De momento el automático Yo creo que Deberían de poder Con los enemigos fácilmente Vemos ahí nuestra vida No nos hacen nada Lo malo del automático Es que usaran las habilidades Una vez las tengan listas De momento Lo tenemos Transformer Y ahí está el boss Focusear Al bocecillo Eso es Y este ya está Se acabó Completado Lo he dicho Las primeras misiones Van a ser muy fáciles Podemos dejarlo automático Tranquilamente Y velocidad por dos Para acabar más rápido A ver ahora Matallitas Está completado Archivos Y piezas del personajillo Supongo que con eso Podremos subirlo de estrellas Bueno Depende de las estrellas Depende de las piezas Que nos pide el ranger Para lograr O de estrellas Ahí vamos Nos pide diez Ya nos hizo aquí Pues no No de estrellas No lo hemos subido Lo hemos subido A más uno Qué raro Ahora tenemos Igual tenemos Subirlo a más tres Para que suba de estrellas O ya se irá viendo De momento Eso No lo sabemos Habrá que indagar más En la cosa Modo 3D Archivos Completados Cogemos recompensa Confirmamos Confirmamos Misiones diarias Cogemos la recompensa Y experiencia Más gemas Y para atrás ¿Qué más? Tienda De 600 por 1 Confirmar Vale Dice que no nos da A ver Tiene un salto 285 Pero no me voy a Explicar Si queremos actualizarlo De momento no ¿Qué más? Rangers ¿Qué le pasa aquí al amigo? Seleccionamos Parece que la podemos Fortalecer Pero no tenemos Oresis Con lo cual No podemos Nivel 1 ¿Qué monedas? Esto sí podemos hacerlo Hasta ahí También es el único Que hemos puesto a nivel 2 El de una estrella Abrimos por aquí Check-in A ver si nos da monedas Bien Eso es lo que me interesa Estábamos bastante mal En el tema de monedillas ¿Qué pasa en el check-in? Ya lo hemos cogido Del check-in Con lo cual Ahora ya sí Te podemos subgradear Fortalecemos Ya vemos ahí Tenemos 30.000 monedas Insuficientes ítems Vemos ahí los ítems Que nos pide para el seguro 0 y 1 Y por aquí nada más Luego Quería ver aquí Opciones Settings Venga, carga rápido Idiomas A ver qué idiomas tenemos De momento Solo inglés Para loguear la cuenta Logout Ya estamos Con la cuenta ya Enlazada Copiar Información Gráficos Very low Very 8 Lo que pasa es que vuelvo a hacer Reiniciar el juego Frame Very 8 Resolución Very 8 Sonido Bloom FX Always Show Game Scenarios Solo dejamos tal cual Cerramos A ver ahora Ahora sí Esto ya es otra cosa ¿Ves? Esto ya es otra cosa Vale Pues eso sí Podemos darle aquí Inivel a todos Refinamos Refinamos Confirmamos Para atrás Cambiamos 2, 2, 1 Esto de aquí En fin Parece que no tenemos Los materiales ya Pues nada Nos llevamos ahora Modo campaña Tienda Vale Tenemos el tiro De memoria Ahora podemos comprar esto La que estáis Camel Materiales Y vemos aquí Quería ver si me dejaban ver Para qué Pero yo creo que estos Eran los que nos podían Para mejorar el personaje Un lock Nos costaría 10,000 Para desbloquear Este cuarto hueco Pues no Hay que desbloquearlo Evidentemente 20,000 Ahí ya no nos llega la cosa Si queremos actualizar esto Pero de momento Lo vamos a dejar así Batalla Vale Hemos completado aquí Alguna otra cosilla más Podemos reclamar Un nuevo nivel Creo que podemos subir A todavía más de nivel A nuestros personajes Otro nivel más Vemos aquí Ranger que ha de dar Tu level 5 Vale Los podemos subir A unos cuantos niveles Aunque también Había que intentar conseguir Personajes Mejores Gear reward Cristales por 50 Eso me gusta A ver si nos da Para invocar algo Archivos por 100 Bien Y más orecios Hasta llegó Energía Tenemos a patadas Vamos a ver Venimos por aquí arriba Cuánto pide cada uno Vale Tenemos la de monedas El total de monedas SACC por 10 De momento no nos interesa Crystal Summon por 10 Nos cuesta 2.500 670 Tenemos 2.60 Qué pena Por 5 gemillas No nos da Para hacer una invocación Pues nada Vamos entonces A modo campaña Tienda misiones Vemos ahí Bloqueado Dimensionar no la bloqueada Aracias bloqueada Misiones diarias bloqueadas Alianza también bloqueada También nos ponen A nivel que lo desbloqueamos Vale Normal Heart Bloqueado 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 Nos toca Esto de aquí Vamos a ello Podría haberle puesto Más nivel A Blue Rangers Pero bueno Yo creo que de momento Pueden sobradamente Con lo cual No deberíamos De tener problema Vemos ahí Como nos guarda El x2 Lo que no sé Es que es el DMG Este de aquí Ah vale Este es el daño Este raro Que tampoco No sé si va aumentando O va disminuyendo Vocecillo Venga Venga Vamos a acabar con él Ya rapidito Vemos ahí Subida Vemos la nuestra Sube un poco El Ranger rojo Que es el que estamos Usando de tanque Pero el resto Cae en fase Lo que sí que tendríamos Que intentar Es conseguir Rangers mejores Porque los tenemos Básicos del todo Ahí estamos Y vemos como ha cambiado La calidad gráfica Una burrada Bien Cogemos recompensas Confirmamos Vamos a ver Dale para atrás Vamos a por el siguiente El tema ahora es avanzar Y que los limpian Allá todo Eso es Muchos pequeñines Hay aquí Nada excesivamente Importante Pero Son un porrón De ellos De vida Aguantan bien Ahí están zorrando Aquí al negro Dos etapas Aquí nos muestra La dungueón Aquí nos encontramos Tiempo que llevamos En la dungueón Y ahí está El vocecillo Vemos ahí La vida del boss Este parece Que se resiste Un poco más Esperemos que aguante 5 segundos Para la habilidad Ya la han bajado Yo creo que deberían de poder bien Eso Ya casi está Un poquito más Ya se cargan al vocecillo Ahora que se encarguen De los pequeñines Y listo No hay un poco más No hay un poco más Nuevos materiales Nuevos materiales Eso es Y luego no sé si podemos saltar Las que hemos completado ya Para sacar más materiales Para sacar más materiales Clear ticket Espera Un segundo Para atrás Tienda nada Tenemos 20.000 monedas No hemos completado Nada aquí nuevo Si nos dicen por aquí Que podemos reclamar Confirmamos Y por ejemplo La 1 o 3 que ya habíamos completado Clear ticket Clear 3 times Tickets tenemos 12 Vale Pues vamos a usarlos todos Clear 3 times Sacamos ahí materiales a patadas Y ganamos más monedas Y supongo que también experiencia Vemos ahí a la izquierda la experiencia Eso es Nuevo nivel Podemos subirnos ya a nivel 12 Y hasta ahí llegó la cosa Los tickets de avanzar Vamos para atrás A ver si hemos completado aquí algo nuevo Dice por aquí Repetir misiones durante esas veces Repetir de 10 veces Nos dan 5 gemillas más Que nos vendrían de lujazo Aunque igual tenemos aquí Alguna misión más ya completada Vemos aquí Experiencia más monedas 80 de energía Podemos dejarla ahí Eso ya a gusto de cada uno Por el momento tenemos de sobra Ahí tenemos las gemillas Que necesitamos Podemos venirnos ya por aquí Y podemos hacer una invocación de estas Vemos ahí Crystal Summon por 1 Piezas, piezas O personajes Lo máximo de 3 estrellas de momento Parece que nos pueden tocar Y ya para abrir 5 pinzas de Pink Overdrive Ranger Ok Aquí lo tal sería juntar 60.000 monedas Vamos por 35.000 Con lo cual nada Y por aquí no veo yo más que podamos El Megazord Tenemos 2 pinzas de 5 Para poder invocarlo De momento nada Solo nos queda seguir aquí Modo campaña Y nos tocaba Pues esta de aquí No he dicho Venga azul no tenemos Aunque queramos ponerlo No nos va a dejar Y lo que sí que Eso es Me olvidaba ya Quiero ir un segundo A los personajetes Vamos a darles Nivel Vamos a los Rangers ¿No? Aquí no nos indica Que podamos hacerle Ningún tipo de mejora Empezamos por este Y dale el máximo Ponlo ahí al tope Nivel 12 2.600 monedas Vemos ahí En posición de 86 Ahí lo mejoramos Cogemos recompensas 3.000 moneditas Para atrás Cambiamos para el siguiente Fortalecer No sé si podemos No tenemos ahí Vale Necesitamos las piezas Evidentemente 0 de 5 Tupo aquí 2.600 monedas Nivel 12 Y el último Al 12 también Ya nos quedamos en piezas Pero era muy necesario Le hemos mejorado aquí bastante Porque también estaban Empezando a Aguantar demasiado 80 de energía No Archivos 10 que más Más conmigo Bien Y pues nada Vamos a las misiones Entonces Ahora sí A la cuarta Que es la que nos toca Y arrancamos Venga También podemos seleccionar Nosotros a donde queremos Que vayan Por ejemplo A todos O a uno solo De momento Que vayan Limpiando Por acá Ese Todo fuera Más por el otro lado Venga Venga Limpia Limpia Rapidito Y ya está La bocecillo Esta creo que va a ser Más rápida Que las anteriores Vemos como Al subir de nivel Pues evidentemente Limpiamos Mucho más rápido Que lo que me interesaba Y hacemos bastante Más daño Así Podemos avanzar Más tranquilamente Ahí está Completada Lo que no veo Es cuántas misiones Son en el primer mapa Al otro lado Aquí ahora sería Pues seguir avanzando Normal Hasta que subamos de nivel Y no podemos dar más niveles A los rangers No tenemos mucho más que hacer Salvo que seguir avanzando Normal 1-5 Y para adelante Atacar Y bueno En principio Pues nada más Te lo voy dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales